Y bueno chicos estamos aquí con ganas de sacar este nuevo skin chicos estamos con ganas de sacar esa nueva skin que pues como podemos ver está muy buena pues para las personas que usan personajes de mujeres no sinceramente la voy a intentar sacar simplemente como para traerles video no simplemente por eso simplemente como para probar la suerte básicamente esta skin casi no me gusta porque pues no uso personajes de mujeres pero está guapa chicos está guapa para los que usan personajes mujeres está bien OP de verdad que me gustó simplemente que no la pienso usar porque no me gustan los personajes de mujeres no se crean que los personajes de mujeres yo no los uso simplemente porque son mujeres no y que porque voy a parecer gay ni nada esas cosas no simplemente que las habilidades no me gustan simplemente por eso bueno intentamos sacar aquí otra vez otros giros hicimos uno de oro como porque hay veces cuando hago el de oro muchas veces me da suerte no hacer un giro de oro me da suerte últimamente lo he hecho y pues me ha ido bien por el momento estamos sacando aquí pendejadas que ya tenemos a ver a ver si bueno en total no más hicimos un giro de 800 gastemos todos los vouchers que tenemos aquí pues si no los sacamos pues ya está no o sea si no los sacamos no hay problema pero vamos a intentarlo sacar chicos a ver con este otro voucher me queda solamente en 2 2 lo saqué lo saqué chicos lo saqué lo saqué lo saqué lo saqué perfecto que buena que buena que buena bueno no hago tanto escándalo como los otros como les dije no era la gran emoción sacar este traje porque yo sé que no lo voy a usar así como no uso el de la coneja ni el de ni el de que ni el de la ninja la chica ninja esa no samurai 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 se me pasa la samurai casi no lo uso porque pues lo que ya les estaba explicando no chicos pero bueno aún así vamos a probar este traje en una partidita voy a jugar una partidita en clasificatoria para probar este traje pues la verdad como se ve la verdad que está bien guapo no quito la idea de que está bien guapo está bien bueno pero es para los que usan esos tipos de personajes no ya es cuestión de gustos cada quien con sus gustos pero está bien está bien chicos vamos a probarnos una partidita en clasificatoria aquí con estos personajes del clan me lo voy a equipar rápidamente a ver en dónde está en dónde me lo equipo a no 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 verdad que hay que poner el personaje de mujer se me estaba olvidando de eso a ver vamos a poner a paloma que me gusta pues paloma por su habilidad de tener más munición nos equipamos a la paloma es la única que me gusta así como por decirlo para usar mujeres equipémonos a la paloma lo bueno es que no es un set completo es algo que se puede poner por partes y eso es una ventaja muy buena y bueno chicos vamos para la partida a ver qué tal Tengo una mano vacía si hay una casilla digan dónde que le exploto para la policía me siguen las hijas y me está escuchando que lo moto quiere me decir a la risa la busca díganme cuánto que se lo noto Cuidado que pega como... Hago la intro porque al inicio del video Se me olvidó decirla Pero bueno, aquí la hacemos chicos, video sin intro No es video, y pues aquí la hicimos Rápidamente, bueno vamos a caer aquí en pick Porque nos encanta el salseo, a mi A mi escuadra, pues los que estamos jugando en este momento Me encanta el salseo, de hecho Hay una chica que se llama Tiffany y de verdad que juega súper bien Tiene como más de 4000 puntos En este momento, no me acuerdo si bajó Pero pues tiene una cantidad de puntos Increíble, es una jugadora muy buena Y si ustedes quieren de que yo juegue con esta Chica, que muchas Personas la consideran que es la mejor de Free Fire, o sea la mejor mujer de Free Fire Y pues la verdad que está Bien guapa, no mentiras chicos, pero pues si Simplemente eso, simplemente les digo Que si quieren de que yo traiga Un video con ella, jugando con ella unas partiditas En dúo, en escuadra Lo que ustedes quieran, pues simplemente Reventar ese botón de me gusta Y házmelo saber en la caja de comentarios De verdad que esta chica Tiene una voz muy linda, de verdad que no es que Le esté echando a los perros ni nada de estas cosas Pero tiene una voz muy linda y que físicamente Es también muy linda, entonces Sinceramente esta es la mujer que todo Hombre desearía, simplemente esta mujer Es la que todo videogamer Desearía, porque pues Sinceramente una chica linda Que tenga voz linda y que juegue Free Fire y que sea muy buena En Free Fire, o sea que juegue mejor que tú Porque sinceramente yo considero que esta chica Juega mejor que yo y pues Es como que un cumplido No crean que Mr.Steven Le está echando los perros a esa chica No chicos, yo ya tengo novia No puedo andarme en esas cosas Simplemente que les digo Que es como que la chica que todo Hombre desearía, solamente les digo eso Y pues bueno, si ustedes quieren Conocerla, si ustedes quieren ver Un video con ella, pues ya saben Reventar ese botón de me gusta Y pues bueno, nos desviamos mucho De lo que se vendría siendo el video Que es probando este nuevo set Chicos, este nuevo traje Y pues simplemente la verdad que está muy bueno Está muy bueno porque tiene animaciones Muy fantásticas, lo que se vendría siendo La parte de atrás Se ve una animación bien buena Y más que todo la parte de su gorro Cuando uno salta, se mueve, se mueve Entonces Básicamente me gustó chicos Sinceramente me gustó Y pues Hazmelo saber En la caja de comentarios A ti que te pareció este nuevo traje Este nuevo skin Pues sinceramente me pareció buena Pero para mí no Porque no uso personajes de mujeres Eso ya lo tengo más que claro Y ya lo dije más que claro En este video A ver como nos va en esta partidita Es una partida en clasificatoria Vamos a ver como nos va En este momento No me están escuchando ellos Pero yo si los estoy escuchando a ellos Porque tengo audífonos Y pues simplemente cualquier cosa Que ellos me digan Yo les voy a catar las órdenes Porque bueno Estamos un poco separados Pero Kero me está diciendo Que aquí hay enemigos Estamos un poco separados La verdad es que Deberíamos de acercarnos más Para obtener más posibilidades Si no encontramos enemigos Poder reaccionar de una forma adecuada Bueno Quedan 39 Llevo 0 kills Llevo 0 kills Bueno Kero me está diciendo Que hay más gente ahí No tengo ni idea En donde están Pero él dice Que hay gente ahí Vamos a ver Él tiró una granada Ahí los mató Bueno perfecto Bueno ahora que hago Ahora que hago Ya para que vine Busquemos más kills Bueno busquemos una kill Por lo menos Que llevamos 0 A ver como nos va Bueno mi gente Sinceramente me disculpan Si mi voz se encuentra Un poco apagada Es porque pues Son más de las 12 de la noche No puedo grabar con mucha voz No puedo hacer los gritos Que hay veces hago Cuando hablo duro Cuando mato a alguien Por lo menos aquí Tomamos a alguien No podemos decir Que lo tumbamos Porque pues no Está muy tarde de la noche Chicos Y tampoco es que Podemos hacer mucha boya Además de eso De que estoy un poco cansado Porque pues me la pasé Todo el día en la universidad Pero pues aún así chicos Estamos grabando un videíto Lo importante es comentar La partida Sin importar el tono de voz Yo sé que pues El tono de voz Es algo poco importante Porque pues depende De mi estilo De mi forma de comentar No pues hay veces Hasta cuando estoy cansado Es que se me pasan Hay veces las palabras Me equivoco mucho Me equivoco mucho Como que en plan Digo cosas que no son Hay veces que Se me va la onda Como se me está yendo En ese momento Y pues me disculparán Chicos Esos pequeños errores Porque grabo tarde Es porque estoy grabando tarde Ya que pues obviamente Este traje solamente salió tarde Aquí cogemos lo que no es A ver Nos llevamos este M60 Perfecto Entonces obviamente Estoy grabando tardes Porque pues el Joker Salió después de las 11 o 12 No me acuerdo Ya ni me acuerdo Pero pues salió un poco tarde Entonces grabar esta partida Creo que se está demorando Mucho tiempo Porque estamos muriendo Y muriendo De hecho esta es como La tercera partida Ya estoy un poco cansado De comentar He comentado dos veces Y pues prácticamente El video se fue a la basura Porque hemos muerto Bueno yo morí Ellos no Pero yo morí Porque pues Me cogían como que distraído Pero pues si chicos Lo importante es estar aquí Comentando Lo importante es probar Este traje Lo importante es que Se me está subiendo El pin a 999 Lo importante es pasarla bien Chicos Bueno Entonces comentarme 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 Ya saben Dejar en la caja de comentarios Que te pareció Este traje al respecto La verdad que pues A mi me gustó Simplemente que Lo único malo es que Yo no uso personajes de mujeres Esto ya lo he repetido Durante muchísimas veces Pero pues me gusta Recalcarlo Pero pues comentarme Ustedes Dejarme en la caja de comentarios Ustedes Mis suscriptores Que les parece este traje Voy a estar leyendo Los comentarios Para saber las opiniones De ustedes Que de verdad Que son muy importantes Sinceramente La verdad Tuve un poco de suerte Porque nomás Gasté 800 diamantes En este En este traje Aquí viene un vehículo Espero de que no me atropellen A ver Cuidado 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 A ver A ver Míralos 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 A ver Son como dos O tres Cuantos son A ver Tomamos a este Creo que a este Lo vamos a tumbar Perfecto Tomamos a este Es que hay otro al fondo Hay otro al fondo A ver A ver Este me va a matar Bueno Nos cubrimos A ver Miren a este Miren a este Miren a este A ver si matamos a este Lo matamos Perfecto Chicos Aquí Es que hay uno Que queda ahí Vamos a ver Si este lo mato yo Lo mata mi compañero Perfecto Lo mata mi compañero Que buena Y pues bueno Como les estaba comentando Es que tuve un poco de suerte Sinceramente tuve un poco de suerte Ya que pues Gasté nomás 800 diamantes Hay personas que se gastan Miles de diamantes Sacando este tipo de trajes Y pues en este caso Lo sacamos solamente Con un giro de 800 Básicamente No pues bueno No solamente con un giro de 800 No porque teníamos vouchers Teníamos cosas del pase de élite Que me dieron Y pues teníamos Los vouchers extras Que le dan a uno Por hacer más giros Entonces pues En plan solamente Gasté fueron 800 netos Que les digo chicos Que más les digo A ver Sinceramente que Como les estaba comentando La suerte Pues me ayudó En este momento Porque pues yo mismo Ustedes ya mismo Han verificado De que en mi propia cuenta He intentado sacar Otros trajes Como el de Joker Como el Dinosaurio He gastado muchos diamantes Intentando sacar un traje De esta clase No de esta De esta magnitud Que son tan raros No estos serían Los trajes más deseados Del juego Y pues simplemente Tuvimos algo de suerte Solamente eso chicos Bueno esta partida Bueno quiero ya A ver Yo porque no me puedo Comer este hongo Es que en plan salto Y lo cancelo Bueno es que Ya me disculparán Es por el sueño Es por el sueño Que me está afectando Demasiado Pero pues bueno Hay un vehículo Por acá chicos Hay un vehículo Por acá Míralos Escucho vehículos Por ahí A ver Que será que se habrán bajado Están por los lados De Factory Será que se habrán bajado Ay no me disparan Por acá Están acá chicos Están acá Es un barril Y es alguien que Ay no 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 Me van a matar Me van a matar Me van a matarnos Tenemos que subir rápidamente Aquí Uy casi me atropella A ver si matamos A este primero Vamos a ver si lo matamos Lo matamos Lo matamos Uy menos mal Le dimos un cabecero Perfecto Es que la M60 Está bien OP A ver si matamos a este A ver si lo matamos A ver a ver a ver a ver Ay me dejó Me dejó Me dejó 17 Uy chicos Casi me mata Casi me mata Me dejó en 17 de vida De hecho cuando salté ahí Casi me caigo Si hubiera caído ahí Básicamente ya hubiera muerto Porque pues en plan El enemigo no me hubiera dado oportunidad Era una persona Un jugador bueno Por decirlo así Porque me dejó en 17 Y pues bueno Me complicó un poco la partida Menos mal Lo logramos matar Menos mal Lo logramos matar Y pues sí Simplemente eso chicos Vamos a ver si terminamos Ganar esta partida Bueno otra cosa que les quiero decir Es que la M60 Está bien OP Ya lo he dicho en varios videos Pero me gusta repetirlo Es que la M60 Está bien buena chicos Se las recomiendo de antemano De hecho le voy a dedicar Un solo video a esta arma Porque muchas personas Piensan de que esta arma es mala Y pues simplemente Hay que saberlo usar Simplemente hay que decirles Un par de cositas Y pues convencerlos A ustedes de que esta arma Es buena Simplemente eso Porque yo no les voy a recomendar Armas que realmente sean malas Obviamente Y pues repito Que hay muchísimas Muchísimas ocasiones Que es cuestión de gustos Como lo que se vendría Haciendo la FAMAS Hay muchas personas Que dicen que la FAMAS Es totalmente buena Pero yo digo que es mala Porque yo no la sé usar Pero si tú no sabes Usar la M60 Pues muy pronto Te traeré un video también De cómo aprender A usar la M60 Cómo sacarle el máximo provecho Porque la verdad Es un arma muy potente Y está bien buena Y se las recomiendo mucho En partidas de clasificatoria Bueno No más quedan En total Cuatro personas No más cuatro Somos Ah no seis Seis en total Porque somos cuatro Y quedan total seis personas Chicos Que acá hay uno De esas que quedan A ver si matamos a este Lo matamos Lo matamos Lo matamos Ay no lo puedo creer Chicos Este jugador Que recuerden Que estamos en clasificatoria Y que hace este men Como tan fácil Pero bueno Yo creo que Se me hace Que estaba campeando En esta casa Y que no había salido En toda la partida Justamente cuando salió Se encontró conmigo Y pues Le di duro Bueno Lo que más me gusta De este trae chicos Es que en la parte de atrás Hay una cara Como una cara Así que lo está mirando A uno La verdad Está muy original Eso Me gustó mucho En ese sentido Pues simplemente Ese es el toque Como que más llamativo Del traje ¿No? Además de que pues Las animaciones que tiene Están muy buenas Bueno Tomaron a Tiffany La tumbaron Quién sabe por qué La tumbaron Si encontró una escuadra sola O qué pasó Vamos a intentar ayudar Ella aquí está hablando Creo que está diciendo Que la tumbó Una escuadra entera Bueno la mataron Bueno Sinceramente En este momento No les puedo mostrar La voz de ella Porque pues Estoy grabando Con audífonos Pero si ustedes Quieren chicos Escuchar la voz De esta señorita Lo pueden hacer Básicamente lo pueden hacer Simplemente pues Es reventando Este botón de me gustas Si este video Llega a una cantidad No sé Unos 8 mil 10 mil likes Les traeré un video Con esta chica Que la verdad Que yo sé Que les encantará La verdad pues Si ella permite Mostrar una foto de ella Porque la verdad Es que está bien guapa Se los digo yo chicos Se los digo yo Que tengo buenos gustos Y pues que juega excelente O sea no solamente Que esté guapa No porque hay muchas chicas De Free Fire Que están bien guapas Pero es que no juegan Como ella O sea ella es super pro O sea juega mejor que yo Juega mejor que muchos De mi clan Juega mejor que muchísimas Personas Y diría yo Y diría yo O sea diría yo Y estoy de acuerdo De que es la mejor O sea es la mejor jugadora Mujer Dirían sexo femenino De Free Fire Entonces pues simplemente Si ustedes la quieren conocer Pues quieren escuchar su voz Y quieren saber Como juega Pues simplemente Hacer eso chicos Reventar ese botón De me gusta Yo le doy el apoyo Y pues simplemente Les traeré un video Con ella Porque la verdad Es que Está interesante Traer un video Con ella Me estoy volviendo Pues así Bien conocido de ella Estoy hablando Bastante con ella Le estoy tomando Un poco de confianza Simplemente como para Jugar bien Porque es una excelente Jugadora Es un excelente elemento Para jugar con esta persona Y vamos a ver Si matamos a este Vamos a ver Si lo matamos A ver Bueno Bueno no hablo más de ella Porque ya en plan El video sería de ella Pero pues bueno Simplemente les dejo Ahí el datico Como para que ustedes Lo piensen Y pues revienten Esos me gustos Para que pues Simplemente vean Jugar a esta chica Bueno Vamos a ver Si por aquí Hay más enemigos Míranlos Solamente quedan Cuantos A ver Quero está diciendo Que va a matar El último machete Yo creo que también Lo voy a seguir Solamente quedamos Nosotros tres Pero es que por acá Creo que falta un enemigo Quedan nomás dos Ya murió Tiffany Quedan nomás dos Entonces nomás Quedan dos enemigos En este caso Por acá hay uno Que está corriendo Quien sabe para donde Se va a ir Pero pues No sé en donde carajo Estará Estará detrás de esos árboles Campeando Quien sabe A ver Ay si perfecto Están estos árboles Campeando Le hicimos bastante daño A ver Tiramos una granadita de mano Para asustarlo Y que se vaya de ahí A ver Una granadita de mano Ahí se fue corriendo Ya esto fue básicamente Muerte chicos Bueno Nomás queda uno En este momento El Kero está diciendo Que lo matemos a machete Perfecto Por mí no hay ningún problema Matémoslo a machete Espero de que no nos mate A todos Porque una vez En una ocasión Yo les comento chicos Mientras encontramos A este último jugador Que una vez Intentamos matar A cuatro O sea Nosotros cuatro Las cuarentenas Íbamos a matar a uno Que solamente quedaba En la partida En total habían seis vivos Cinco vivos Me disculpan Cinco vivos Y pues solamente Quedaba ese vivo Y en plan Lo fuimos a matar Y nos mató a todos Mató a tres Con M79 Y me mató a mí Con escopeta Entonces Fue un fracaso total En ese tiempo Pues el Kero estaba En top global Creo que en el top 10 En este momento No sé si creo que siga Pero pues Kero bajó Un chingón de puntos Porque los top globales Cuando quedan de segundos Quedan Bajan muchos puntos No bueno En este caso Vamos a matar este machete A ver Tiene el MP40 Espero de que no me maten A ver A ver A ver Le pegamos un machetazo A ver A ver A ver Uy Perfecto El Kero se lo llevó Y bueno chicos Reventar ese botón de me gustas Comentarme que te pareció Ese traje al respeto Ya sabes Darle me gusta al video Si quieres ver un video Con esta chica Y pues ya saben Reventarlo Pues si Eso es todo Simplemente Fue una partida Demasiado bien buena 8 kills En total 8 kills Una partida excelente Y ya saben chicos Los creo a todos Y muchísimas gracias Por todo el apoyo Y suscríbete Si no te has suscrito Bye bye